Hoy acontece esta eliminación y queremos que usted esté listo, atento y claro, está apoyando a todo lo que usted apoya, por supuesto, aquí en el programa. Muchos se le ven cambios muy grandes y ellas, las verdad, yo las veo prácticamente iguales. Como que ya para irlos vaciando. Porque he escuchado que dicen que es la preferida del nutriólogo. Pues todos, todos se van a salir y yo voy a ganar y les va a tocar soportar a todos. Bien, a lo mejor no tiene tanto interés de estar aquí y si es así, pues que le vaya bien. Dije, ¿y ya qué hace aquí? O sea, ni siquiera creo que no tenía el peso para estar aquí. Alex, a ver, Alex, ven conmigo un ratito, por favor. ¿Cómo ves que todos te andaban tirando un poquito de hate? Yo sé que algunos no fue con la mala intención, pero que tú, que estás muy joven, que no, que no debes estar aquí. Al oír que varios te mencionaron, ¿tenías esa percepción? ¿Sentías eso? ¿O hasta ahorita te estás dando cuenta? No, yo pensé que ni me notaban, o sea, yo pensé que... Pasaron desapercibida. Sí. No me enojo, pero no sé, yo pensé que sí les caía bien o que no me notaban así, pues... No es nada personal, pero al momento de decirlo es porque lo piensan o lo sienten, pues... A mí no me desanima. O si te pego un poquito, es lo que te iba a preguntar, ¿no? No, a mí no me desanima. Shofrania, ven para acá. Como que por ahí muchos dijeron, ni siquiera tendrías que haber estado aquí. ¿Qué sientes de oír ya externadas estas opiniones? Pienso que es una falta de respeto para el productor, puesto que él es el que ha tomado las decisiones de quién entra y quién sale a este reto. Entonces, pienso que esta muchacha al decir, pues, ella ni siquiera tenía que estar aquí y puede darle lugar a otra persona, pues yo le invito a que ella ceda su lugar para alguien que realmente lo necesite. Yo, por mi parte, estoy haciendo lo mío, estoy bajando de peso. En el caso de Yuditza, pues yo entiendo que ella me tiene miedo. Esto lo ha venido manifestando de diferentes maneras y en el grupo también lo ha puesto. Entonces, ella me ve como competencia y perfecto. ¿Cómo de que dice que ya le has manifestado anteriormente que le tienes miedo? No, pues para nada. ¿Tú crees que no va a tener miedo? ¿Pero en qué se basa para decir que ya, o sea, de cierta manera lo había notado de ti hacia ella? Ni idea, pero pues miedo de dónde. Pues si yo voy muy bien. ¿Qué? ¿Dice algo de un chat? ¿Ya habías comentado algo de esto en algún chat? Pues no, pues que no debía haber estado ahí. La verdad es que no está tan gorda. Por ahí te estuvieron tachando de incumplida que no llegas a los llamados, que a lo mejor no tienes ganas de estar aquí, que no mereces a lo mejor un lugar en el gran reto. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos comentarios? Todos podemos tener una necesidad, que fue mi caso, y lo hablé con el productor. ¿Por qué no pudiste llegar? Fue un problema de salud de mi mamá, que padece cáncer. Pues la primera parte la tuvimos en redes sociales, causó mucho furor. Pero esta es la segunda parte de la que acabamos de ver. Vamos a ver qué les parece la tercera parte. No es amable, vayan. Yo no le pido que venga y quiera platicar con todos, pero sea amable con los demás. Pues aquí yo no vengo a hacer amistades, la verdad. Yo no vengo aquí a caerle bien a nadie y realmente no me importa. Yo voy a tratar de liquidar primero a los de mi equipo para tener asegurado mi pase a semifinales. Él dice y mucho bla, 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 pero a la hora del pesaje, pues no. Es mucho miau, 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 miau. Es Ricky del equipo azul. Quisiera, la verdad, es más, no quisiera ni que lo nominaran. Quisiera que ya estuviera fuera del gran reto 2023. Se cree la diva del reto 2023. Alex, ahorita que tú platicaste conmigo acá con nosotros, dijiste que tú pensabas que pasabas desapercibida. La opinión de aquí que acabamos de escuchar, que muy prepotente, arrogante, o sea, ¿por qué piensas tú que perciben esto de ti? No sé, o sea, si según yo tengo la cara normal. Sí platico con los de mi equipo, pero no hablo así con los demás, pues. No sé, pero eso no quiere decir que sea arrogante o huraña. No me conoces, chula, ¿eh? Ay, ya están sacando acá las uñas. Ricky, no sé por qué lo dice, puede pedir los números con el nutriólogo, con Ernesto, para que vea que sí estamos bajando o no. Entonces yo, como siempre lo he mencionado, vengo por calidad de vida para mí, para reflejarla en mi hijo. Pero ahora sí, Ricky, pásale para acá, porque por ahí tuviste opiniones muy fuertes, pero además de eso, Eder también dice, pues tú no estás nominado, pero no, no más quisiera que estuvieras nominado, quisiera que estuvieras fuera. Primero, ¿qué sientes con esa declaración de Eder? Absolutamente nada, para mí no, realmente no importa. Que dice que no estás nada compenetrado, que eres muy vivo. Y era parte del reglamento llevarme bien con los de mi equipo, ¿no, verdad? Ellos no comprenden es que esto es una competencia y solamente hay un ganador. Y para poder ganar hay que sacar primero a los de mi equipo para asegurar el lugar. Y la diferencia que quiero recalcar es que sí existe un chat general y hay mucho barbero. O sea, tanto con nutriólogos como con misma producción. Cada quien puede jugar como quiera, yo los miro y digo, pues van bien, pero la verdad no van lo suficiente como yo. Te reto, te reto que te quiesan la camiseta ahorita. Te reto que te quiesan la camiseta. Quítatela, quítatela. Ya se está armando aquí un pleito, pero a ver, a ver. También esa. A mí no me da vergüenza, a mí no me da vergüenza. Ok, 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 ok. Muy bien. Ok, muchachos, pónganse la ropa, póngansela. Definitivamente ya nos dimos cuenta que las cosas están muy candentes aquí en el Gran Veto 2023. Las declaraciones fuertes, ¿no? Increíble. Y al que veo más así, anonadado, es Omar. Omar, ¿qué pasa? Es que yo nunca he estado en eso. O sea, yo estoy muy contento. Que se quite la camisa, Omar, también. Fuera ropa, fuera ropa, fuera ropa, fuera ropa. Es filtro, es filtro. Es que... Es que si traes filtro ahorita. Ahorita no, en mis páginas sí. Pero... Es que te ves burlada por persona y dicen que traes filtro integrado. Yo nunca he estado en estas situaciones y de verdad que me tenso. O sea, ahorita lo que cuando pasas y platican yo me quedo como que... Ah, caray, o sea... No, así está mejor esto que la Casa de los Famosos. Que te encuerdes. Fácil. Que te encuerdes pa' que te destentes. Ay, no te acuerdes. Pero eso, por eso estoy haciendo tensón. Ay, no, no, no. No era rato.